Bueno, hoy les decía en la apertura del programa, 20 pesos el dólar, y a partir de allí, bueno, nuevamente que empiezan las preguntas, y vamos a trasladársela directamente, la pregunta acerca de si esto puede de algún modo condicionar el rumbo de la economía, al ex secretario de finanzas, Guillermo Nielsen. Hola Guillermo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, hay que preocuparse, nada que hay que hacer frente a un dólar a 20 pesos. No, indudablemente va a ser motivo de preocupación de todos los argentinos esto, ¿no? Primero, por la velocidad con que esto ha tomado en menos de un mes, ¿no? Claro. Acá hay un cambio importante de política que empieza con la conferencia de prensa del jefe de gabinete, el ministro de Hacienda y el presidente de Banco Central el jueves 28 de diciembre. Y básicamente lo que indica es un cambio de política muy fuerte respecto al control de la inflación. El gobierno venía batallando contra la inflación desde el principio, ¿no es cierto? Recordemos que la devaluación inicial que hizo el gobierno empujó muy fuerte la inflación en el primer año del gobierno. En el segundo año fue más notable el empuje que le daba el exceso de gasto público y el déficit fiscal. Y en realidad lo que pasó el día 28 es que el Banco Central pasó a estar intervenido por jefatura de gabinete. Los funcionarios del Banco Central, en especial el presidente del Banco Central, que tenían como gran objetivo la lucha antiinflacionaria, de la cual el presidente de la nación mismo se puso como vocero importante, bueno, esta lucha pasó a un segundo plano, con la fantasía de que aflojando la política monetaria el país va a lograr crecer más. Entonces, bueno, estamos en ese trámite, ¿no es cierto? Lo de ayer, donde el Banco Central hizo una baja pronunciada de la tasa de referencia, ¿no es cierto? Bajó 75 puntos básicos, o sea, casi un punto la bajó. Sí. Evidentemente la información estuvo filtrada al mercado antes de que la información fuese pública. Esto se publicó a las 5 de la tarde, pero ya ayer en la rueda había una gran demanda por los dólares y eso continuó hoy empujando la paridad prácticamente a 20 pesos, como usted señalaba al principio. Claro, claro. ¿Es de esperarse que crezca aún más, o sea, que se deprecie aún más la moneda argentina, o esto se estancaría ahí de acuerdo a lo que un experto como usted vislumbra? Bueno, vea, depende qué es lo que quiera hacer el gobierno. Yo creo que desde el punto de vista inflacionario, esto al gobierno le va a salir muy caro, muy caro. Porque uno no abandona la política inflacionaria y se las lleva de arriba tan fácilmente, ¿no? O sea, acá vamos a tener un impacto muy fuerte en inflación. Bueno, la meta corregida, recordemos que la meta de inflación para este año fue corregida al 15%, bueno, esa meta no se va a cumplir. Estamos en... Los observadores del mercado están estimando una inflación arriba del 21%. Claro. Y bueno, vea, eso no es una buena noticia acá. El hilo conductor de la inflación en el primer trimestre va a ser a través de los productos dolarizados, en particular la energía, ¿no es cierto? Donde se combinan dos cosas. Por un lado, un aumento del precio del petróleo, un aumento internacional del precio del petróleo, y por otro, una devaluación. La devaluación, por otro lado, también va a pegar en todas las exportaciones. Fíjese que la exportación de carnes es cada vez más importante, y eso es una buena noticia, ¿no es cierto? La apertura del mercado chino, en fin, todo lo que estamos viendo en materia de carnes, bueno, la carne va a seguir empujando el índice, la carne es muy importante en el índice minorista, ¿no? Sí. Entonces, esto realmente deja un telón de fondo que a mí me parece que va a ser muy negativo para el desarrollo de la economía. La pregunta es, ¿valía la pena para el gobierno hacer esto? Exacto. Y es donde entramos en un terreno especulativo, ¿no es cierto? Nadie es dueño de la verdad. Claro. Pero es muy difícil suponer que esto va a tener un impacto positivo en materia de crecimiento, en materia de creación de empleo. Yo no lo veo. Claro, claro, claro. Esto fue, la clave fue entonces la intervención que hubo de Jefatura de Gabinete al Banco Central. Meterse... Sí, totalmente. Meterse la política en lo que sería la política monetaria. Sí. Sí, sí, eso. Cuando la política entra a meterse en la política monetaria, que es la parte más delicada de la política económica, bueno, que está frito. Sí. Y ahí... Además, una cosa era... Digamos, esto sorprendió al mercado y sorprende todavía a los inversores, ¿no es cierto? O sea, desde el exterior, cuando se comentaba o se tenía una mirada con respecto al gobierno, por ejemplo, de Cristina Fernández, se sabía que había un desprecio por la política monetaria y que había controles de todo tipo para evitar que todo volase por el aire. Sí. En este caso, no. En este caso hay libertad de importar, por ejemplo. Claro. Hay mayor libertad para fijar precios, en fin, hay una serie de cuestiones y llama la atención que, habiendo semejantes libertades, se opte por descuidar la política antiinflacionaria. La verdad es que llama la atención, ¿no? No es algo que vaya a ser fácil para el presidente explicarlo ahora que está por reunirse en Davos con distintos empresarios, o el viernes creo que esté en una reunión con Macron, que es probablemente el funcionario, digamos, el presidente de la República con mayor conocimiento técnico, él es economista. Claro. Y está muy, muy al tanto de los temas económicos argentinos. Interesante esto que menciona, el hecho precisamente de la cumbre del foro económico. El hecho es muy bajito. Que digo que es muy interesante esto mencionar y relacionarlo con la presencia de Macri en el foro económico y también la visita a Francia, bueno, viene de Rusia, sale de Rusia, en donde lo que busca es mostrar esta apertura. Es medio, a mí me resulta llamativo esto, ¿no? Como así también le digo, me resulta llamativo todo este despliegue de desmantelamiento de la lucha antiinflacionaria, cuando internamente estamos yendo a un proceso de paritarias que viene difícil, no viene fácil. Sí. No va a ser sencillo. No va a ser más paritarias, ¿no? Fundamentalmente por la tesitura del gobierno, esa tozudez de no querer moverse del 15%, cuando ya de movida no va a ser, o sea, el 15% es imposible. Por eso le digo, o sea, en el momento en que estamos por entrar a discutir paritarias, o ya algunos se están discutiendo de las paritarias, así de esta movida antiinflacionaria, la verdad que me llama mucho la atención. Yo esperaba esto, porque medio que se veía venir una cosa así, pero yo lo esperaba después de las paritarias, después del viaje del presidente a Europa, ¿no? Yo no lo esperaba ahora. Sí, claro, no antes. Guillermo, muchísimas gracias, ¿eh? Pero la verdad que me queda un sabor amargo después de esta charla. Chao, hasta luego. Guillermo Nielsen, exsecretario de Finanzas de la Nación.